A primera hora de la mañana de este lunes, ningún autobús circulaba por Cuenca. Horas más tarde han comenzado a funcionar los servicios mínimos en tres líneas, la línea 1, 5 y 6, pero en el resto de líneas de la ciudad los conquenses no han tenido transporte público hasta el mediodía. Es la segunda jornada de huelga en este mes y los usuarios comienzan a cansarse. Me afecta mucho porque hace más de una hora que estoy esperando y todavía no puedo pasar al autobús, así que voy a llegar tarde a mi clase y entonces eso es un mucho inconveniente. Claro que estoy cansada, pero tendrán esos motivos, o sea que eso está claro. Si no les pagan, si les deben dinero, si tiene la gente que comer y sus familias y sus hijos están en su derecho de hacerlo. Aunque como vemos, muchos conquenses comprenden la situación de los trabajadores de autobuses a los que la empresa Alsina Rodríguez les debe varias nóminas y aunque se ven perjudicados les muestran su apoyo. Nos gusta tener los autobuses, pero entiendo que la gente que no cobra y no le paguen tenga que defender su pan y bueno, pues hay que aguantar molestias, pues qué vamos a hacer. Son trabajadores y necesitan ganar lo suyo y nada más. Carteles como este anunciaban en las paradas la huelga y los servicios mínimos que ni siquiera se han cumplido en esta segunda jornada de huelga. Me he enterado ahora, ahora porque estoy a esperar y a esperar y no he pasado por eso. El otro día estuve ahí tres cuartos de hora para irme para la Alameda, que estoy de médicos. Y pregunté, ni pasó el seis, que lo cojo y el siete y nada, ahí esperar, esperar y que nada. Y ya pasa el cinco. Y digo, ¿qué pasa con los autobuses? Vino el cinco, pero esos no. Dice, que se ha averiado. Pero luego al volver de la Alameda, otra vez allí otro tanto tiempo, porque yo no puedo andar mucho. Y estuve pues otros tres cuartos de hora. Y ya le dije al conductor, digo, me dijo cuando vine para acá que estaba averiado el seis. Digo, pero yo ya no lo creo que esté en seis. Algo pasa. Y se echó a reír y no dijo nada. Tenía cita para el médico hoy, mis hijos me han traído y no si lo hubiese sabido. Pero vamos, es que seguro que lo habrán puesto antes. Es que yo no lo he leído. Ni ahora ni antes. Ahora que lo han dicho y ya está. Pero vamos, ya nos arreglaremos. Que se les solucione las cosas a los trabajadores. Tengo una opción. Primera, quedarme en casa. La segunda opción es no salir del barrio. La tercera es arriesgarme y coger el autobús o simplemente los bastones. Le pongo pilas nuevas y a la plaza mayor que me voy ahora. El Ayuntamiento de Cuenca ha presentado este mismo lunes una denuncia ante la Policía Nacional por el incumplimiento de los servicios mínimos. En ella aseguran que la empresa, tras dos jornadas de huelga de los trabajadores, no han comunicado al Ayuntamiento que esta se iba a efectuar. Aún así, el consistorio decretó servicios mínimos que la empresa ha seguido sin cumplir. Mientras tanto, el conflicto de fondo entre Alcina Rodríguez y el Ayuntamiento continúa. Un reconocimiento de deuda que la empresa de autobuses estima en casi cuatro millones de euros y que el Ayuntamiento solo reconoce dos millones. Asunto que está en los tribunales. Y mientras tanto, esperan que la nueva concesionaria del servicio de autobuses comience a funcionar a partir del próximo mes de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!